El conflicto entre Rusia y Ucrania se hace sentir en el mundo entero. Argentina no es la excepción y los expertos analizan el impacto que podría tener en el país sudamericano. Una de las principales consecuencias económicas del conflicto tiene que ver con el aumento del precio de la energía. Consultamos a González Levalli sobre si esto podría afectar a Argentina en particular. Lo va a afectar y ya lo está afectando de modo indirecto con el aumento de los precios de los energéticos. Especialmente Argentina y su país que importa una porción del gas que consume. Bueno, el crecimiento de esos precios va a afectar negativamente. Especialmente porque en el presupuesto nacional hay una parte muy importante destinada a subsidios energéticos. En segundo lugar, que es un impacto positivo, es el aumento de los precios de los commodities agrícolas que van a permitir que la Argentina tenga una mayor cantidad de divisas internacionales. Aunque hay que ver cuánto tiempo duran estos precios tan altos. La Argentina no es un país totalmente todo suficiente en términos de consumo de hidrocarburos y requiere de importaciones, aunque limitadas, de gas natural y también de crudo. Entonces en ese sentido seguramente esto va a afectar la balanza comercial de modo negativo. A pesar de la distancia geográfica entre la Argentina y el conflicto entre Rusia y Ucrania, hay preocupación por su desenlace. El jefe de la diplomacia argentina envió a evacuar a la delegación argentina en Kiev. Andrés Flores, CGTN en Español, Ciudad de Buenos Aires.